Bueno, yo lo que espero del nuevo gobierno federal, que tenemos grandes expectativas del próximo gobierno, es que regrese las políticas públicas al campo, que regrese el extensionismo rural, que otra vez se vuelva a tomar al campo como la base de la implementación del pueblo del mercado. Esperamos que hayan verdaderas inversiones para el campo, que haya un desarrollo, que haya capacitación, para que México pueda ser realmente productivo.